Os presento a nuestro cirujano plástico, el Dr. Kaz de Vila, que estábamos hablando que llevamos 5 años ya trabajando juntos. El Dr. Kaz de Vila se formó en el 12 de octubre, como yo, y tenemos un amigo en común, el cirujano plástico Dr. Díaz, y bueno, pues hablando un día con él, me dijo que tenía al cirujano plástico 10 para Derma4U. Y bueno, la verdad es que no puedo estar más agradecida a Antonio porque nos presentó a Ignacio Kaz de Vila, que es una, ante todo, maravillosa persona, maravillosa, y sus pacientes son los primeros que lo saben, y encima un maravilloso cirujano plástico en el que confío plenamente, y bueno, pues como muchas veces llegáis a Derma4U preguntándonos y pidiéndonos a alguien de referencia, pues yo os pongo en sus manos con total confianza. Y bueno, pues hasta que se os ocurra alguna preguntilla que tengáis, no sé lo que he hecho. A ver, he hecho algo raro. A ver, qué te he hecho. ¿De verdad? Ahí ya está, hemos vuelto. El problema técnico. Hemos vuelto. Pues eso, él ahora mismo trabaja en el Gregorio Marañón, ¿no? Ignacio, todas las mañanas. Hace ya tres años y medio estoy en el Gregorio Marañón. Todas las mañanas y por la tarde compaginamos lo que es Derma4U con nuestra consulta privada en Madrid. Él trabaja en Madrid con un compañero cirujano plástico, hacen un equipo y ¿dónde pasáis? Consulta. Estamos en el barrio Chamberl, en la calle Donoso Cortés número 47. Perfecto. Operamos en el hospital Moncloa, ¿bien? Que es un hospital que tiene todos los medios de seguridad que... Me preguntáis muchas veces dónde opera el doctor Caz de Vila y a mí siempre se me olvida. Se me olvida que es el hospital Moncloa, que está por la zona de Moncloa, obviamente. Está en la avenida Valladolid 83, de Príncipe Pío, digamos justo debajo del puente de los franceses, ¿está bien? Está muy cerquita de Talavera porque pillan M30 y les queda muy bien. Genial. Y en un hospital eso, que siempre digo a las pacientes, lo primordial para nosotros es la seguridad. Ignacio, que no te mire así directamente, te miro a través de la pantalla y así no le doy la espalda. Sin problema, ¿eh? Y ahí operamos. Fenomenal. ¿Y estás contento con ese hospital? Muy contento, muy contento. O sea, todo el personal realmente es encantador. Las pacientes que hemos operado siempre lo comentan. El trato es exquisito del personal de enfermería, tanto de la planta como del quirófano. Y bueno, también hace ya mucho que estamos operando ahí, con lo cual es un sitio que nos gusta más. Porque cuando empezabas en Derm4U, al principio operabas ahí, no, ¿no? Entonces empezamos en el hospital Moncloa, después estuvimos una breve temporada en el hospital Nuestra Señora de Rosario y luego ya así volvimos a Moncloa. Exactamente. Y ya ahí estamos instalados. Ya tenéis vuestro equipo eso y estás a gusto y trabajas bien. Fenomenal. Pues a ver, la ventaja de que Ignacio venga los lunes por la tarde aquí a Derm4U, aunque no opere en Talavera, porque aquí en Derm4U, aunque tenemos quirofanito, solo opera cosas muy, muy sencillas. En el momento que requiere sedación, ¿no? Imagina Ignacio que es un poco lo que ya opera en Madrid. Entonces, a pesar de operar en Madrid, al paciente le es de una gran ventaja que él se desplace hasta aquí para hacer la consulta informativa. Ignacio no cobra la consulta informativa, él prefiere valorar al paciente, contarle primero si cree que puede ser buen candidato para el tratamiento o no. Y luego ya os da un presupuesto. Y en el caso de que os operéis, pues es verdad que yo he visto que luego las revisiones de cirugía plástica son unas poquitas, ¿no? Después de la cirugía. Sí, nosotros las solemos ver unas 3-4 veces previamente de la cirugía, que creemos que mientras más dudas evacúen, mientras más nos conozcamos, mejor relación médico-paciente vamos a generar. Y después, en lo que es el postoperatorio, el primer año suelen ser aproximadamente unas 6-7, digamos, un promedio, ¿no? Un promedio. Con lo cual, todos los pacientes de Talavera y de la comarca que deciden operarse con él, pues, a ver, agradecen muchísimo no tener que desplazarse a Madrid todas esas veces. Porque no es lo mismo desplazarte a Madrid para la cirugía, que muchos, la verdad, que lo prefieren porque les da tranquilidad que sea un hospital de referencia donde él opera. Pero, claro, las veces previas que vienen a la cirugía, más las revisiones después, pues, es muy cómodo que te pille tan cerquita y que sea él el que se desplaza. Y muchas veces las pacientes dejan los niños en el cole y vienen a verlos. Aprovechan en ese hueco. Aprovechan justamente esos huequitos que el viaje a Madrid, quiera o no, al final es una hora de ida, otra hora de vuelta, más el tiempo de la consulta. Al final es una tarde que se ahorra. Que pringa mucho. Y entonces, más o menos, desde que llevas trabajando con nosotros, ¿cuál dirías que es la cirugía que más has realizado? Mama. Probablemente mama, aumento de pecho, es quizás la estrella. ¿Es la cirugía que más estáis realizando en general los cirujanos plásticos? Sí, sí, todo lo que sea el aumento de mamas. Incluso podríamos meter ahí en ese pack lo que es la elevación de mamas, ¿no? Para aquellas pacientes que han tenido niños, que su pecho se ve descolgado y demás, darle una mejor forma, ¿no? Un poquitín más de volumen es lo que sobre todo nos terminan pidiendo mucho. Esas pacientes, porque yo he tenido pacientes que me han preguntado, incluso amigas y familias, que quieren operarse del descolgamiento de pecho, pero que te dicen que no quieren ponerse prótesis porque ella siempre ha tenido un buen pecho. Pero yo veo que la mayor parte de las veces tú las terminas aconsejando que es mejor ponerse una prótesis para ayudar a que la forma quede mejor. ¿Es así? Normalmente lo que es la mastopexia, que así se llama la cirugía que consiste en la elevación del pecho, se puede realizar de dos formas. O una sin prótesis, como muy bien decías, o otra es con prótesis, ¿no? Sin prótesis o con prótesis. ¿De qué depende? Sobre todo del gusto de la paciente. Con prótesis lo que vamos a tener es un relleno en el polo superior que normalmente muchas pacientes lo prefieren porque consideran que ese es el aspecto de un pecho más joven. Más joven, ¿bien? Y hay en cambio otras pacientes en las cuales el tener un cuerpo extraño, porque no deja de ser un cuerpo extraño en el cuerpo, hace que sea un poquito más reticente a tener prótesis. Y asumen un polo superior quizás más lateral, un poquitín más planito, exacto, y que solamente consistiría en elevar el pecho. Ventajas de eso, claro, el no tener prótesis con todo lo que eso conlleva. Si bien a algunas pacientes lo que nosotros les proponemos en esos casos es tomar un poquitín de la grasa del mismo cuerpo, procesarla, e introducirla en lo que es la zona donde normalmente nos daría un poquito más de relleno la prótesis. De esa manera conseguiríamos un efecto, entre comillas, de prótesis, un polo superior un poquitín más lleno, ¿bien? Sin tener ese cuerpo extraño. Ah, vale. ¿Y eso lo hacéis en la misma cirugía? En la misma cirugía, exacto. Es el dos por uno que sacamos de un lado y ponemos en otro. Muy bien. Exacto, se llama lipofilling, lipoescultura, lipoestructura y demás, varias formas de llamarlo. ¿Y si qué hacéis de ese tipo de cirugía? ¿Si qué hacéis? Sí, 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 sí. Sobre todo teniendo en cuenta eso, la paciente, obviamente, tiene que tener el pecho descolgado para poder colocarlo en su sitio y tiene que tener una zona donante, digamos, que se llama, que tiene que tener algo, exacto, algo de tejido graso, ya sea en el abdomen, ya sea en los muslos, para que nosotros tomemos esa grasa y la podamos procesar. Muy bien. Y a nivel de cirugía facial, pues como es a lo mejor lo que más me preguntan a mí, que yo siempre te los remito a ti, porque yo uno de los principales pacientes que termino remitiendo al doctor Cadevila es los pacientes que me consultan por párpado caído. Entonces, los que tienen muy claro que no quieren operarse, pues bueno, les presento alternativas que siempre les digo que nunca van a ser como una cirugía, pero los que no tienen especialmente miedo, que yo siempre les digo que la cirugía de párpados es una cirugía bastante sencilla, ¿no? Dentro de lo que hacéis vosotros no es algo muy complicado. Sí, 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 sí. Hombre, no deja de ser en la cara, que es algo que a lo mejor te invalida un poquito unos ciertos días de que se te vea, pero luego yo creo que no es algo muy agresivo. Entonces, ¿qué soléis hacer más? ¿Cirugía de párpado superior, inferior? ¿La soléis hacer mixta? Normalmente las pacientes nos consultan por un rejuvenecimiento de todo lo que es la zona, ¿no? Sin embargo, yo creo que ligeramente gana lo que es la blefaroplastia superior, que así se llama el procedimiento quirúrgico por el cual mejoramos el párpado superior, versus a lo que es la blefaroplastia completa, ¿bien? Hay muchas pacientes que las ojeras con hialurónico al final muchas veces la pueden rellenar y pueden disimularla muy bien, exacto. Entonces, lo que les preocupa es eso, es el exceso de piel en el párpado superior que se va a ir dando con el tiempo, ¿bien? Lo que son, como digo, la blefaroplastia inferior, al muchas veces poder disimularla con otros procedimientos menos invasivos incluso, muchas veces prefieren estos procedimientos que bien se hacen aquí en Derm4U en vez de pasar por el quirófano. Vale, o sea que sobre todo tenéis superior y ya la que se hace la superior no le importa hacerse a lo mejor la inferior. Exactamente. Ya aprovecha y se la hace completa. Y nos podrías decir un precio aproximado, porque a veces me lo preguntáis a mí y no tengo ni idea, de más o menos, aunque yo sé que hay que valorar el caso concreto, para que la gente sepa aproximadamente de cuánto precio estamos hablando. Una blefaroplastia superior puede oscilar los 3.000 euros, con todo incluido, tanto sea el hospital, lo que es anestesia, lo que es honorario de dos cirujanos plásticos, que formamos el equipo, instrumentista y todas las revisiones pre y post, que como hemos dicho suelen ser aproximadamente unas 10. Todo estaría incluido. Todo estaría incluido. Y luego una blefaroplastia completa suele ser los 4.000 euros. Tanto superior o inferior, ¿estamos? Normalmente en esas blefaroplastias completas también lo que la atrofia facial, que muchas veces se produce, la podemos compensar con esto mismo, ¿no? El tomar grasa de un sitio y ponerme en otro, el lipofili. ¿Y eso estaría incluido en el precio? Todo incluido. Ah, vale. Todo incluido. ¿Y la cirugía de mamas varía mucho de precios? La cirugía de mamas depende, por ejemplo, lo que es el aumento de pecho, suele oscilar lo que son los 5.000 euros. Bien, hay que tener en cuenta que muchas de estas cirugías, yo estoy hablando de precios, incluido el IVA, porque eso es importante. Vale, sí cambia. Y depende, claro, y depende un poquitín de lo que son las prótesis, ¿no? Nosotros utilizamos prótesis de muy buena calidad, que claro, que unas prótesis pueden ir desde unos 700 euros aproximadamente hasta unos 1.300 euros. Entonces, ahí podemos tener un margen de, una horquilla de precios, ¿no? Ok. Bien. Y, bueno, como estáis todos trabajando, yo creo, porque no nos estáis preguntando muchas cosas. Luego, luego, ay, mira, si es que se me están quedando abajo, abajo gente que no me está apareciendo, porque como he hecho algo raro, mira, 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 toda esta gente está esperando. Voy a saludar. Preguntarte cuál es tu cirugía preferida o la que... Sí, porque veas tú los mayores beneficios o la mayor satisfacción del paciente. ¿Cuál sería? Me tienes que dar un... Tres. Me tienes que dar tres. Porque ya a lo mejor de estas dos que hemos hablado, a lo mejor alguna de esas la incluyes. A ver, número uno, quizá el aumento de pecho. El aumento de pecho... Ahí coincides con los pacientes, ¿no? O sea, el aumento de pecho, digamos, una... O sea, la misma literatura médica nos habla de una insatisfacción del 95%. Yo incluso podría decir, nuestros pacientes suelen oscilar ese porcentaje o más. O sea, es una cirugía muy, muy agradecida. Genial. Lo que es la bifaroplastia es una cirugía muy agradecida. También. Bien. Porque los pacientes rápidamente recuperan esa luminosidad que habían perdido, esa cara de cansancio se les va, con lo cual es algo muy agradecido. Y otra también, que nos consultan bastante las pacientes, suele ser la abdominoplastia. Bien. Que no lo hemos comentado ahora, pero sí es verdad de que hay... Muchas veces, después de tener los niños con oscilaciones de peso, los músculos del abdomen, los rectos, suelen separarse. Y es verdad que por más que uno haga dieta, ejercicio, eso si no es con cirugía, no se suele corregir. Esa diástasis de rectos. Me lo digan a mí. Esa es la consecuencia de tener niños. De los tres que tengo en casa. Y sí es verdad de que el volver eso a lo natural, a lo que era el momento inicial, es una cirugía muy agradecida. Los pacientes lo dicen. Dicen, antes me ponía un vestido y parecía embarazada. En cambio ahora, dice, puedo usar vestidos, puedo volver a usar ese bikini que antes no lo usaba. O sea, es una cirugía, digamos, que quizás más índice de satisfacción tienen y que realmente mejor resultados tenemos. Yo, si no fuera una súper miedosa para la cirugía, porque saben las pacientes que para el resto de cosas no soy miedosa, casi todo el día ahí en ese quirófano haciéndome algo. Pero es verdad que para la cirugía soy un poco miedosilla. Lo que me haría, sin duda, es una abdominoplastia. Todo clarísimo. Además, es que sé que me quedaría genial, porque yo soy un poco miedosilla de siempre. Entonces, quedarme planita, vamos, me parece genial. Mira, nos han preguntado una duda, Ignacio, y es, ¿qué precio aproximado sería la mastopexia con implantes? La mastopexia con implantes suele oscilar aproximadamente, que bueno, aumento aproximadamente unos 5.000, puede estar oscilando los 6.000 euros. O sea, un poquito más. Ok, muy bien, pues de momento no tenemos más preguntas. Os recuerdo, os resumo un poquito lo que nos ha contado Ignacio. La cirugía que más se realiza es la cirugía de mama, así en global. La segunda sería la blefaroplastia. Y coinciden con las dos cirugías también de preferencia del doctor, son las que más le gustan, junto con la abdominoplastia, que también le gusta mucho. Le gusta, pues eso, porque la satisfacción del paciente es muy buena, y eso es lo mismo que me pasa a mí. ¿Por qué mi tratamiento preferido es el voto? Pues porque la satisfacción del paciente es, pues eso, casi del 90, del 100%. Entonces, a ti te gustan los tratamientos cuando ves un resultado muy bueno y ves a un paciente contento. Así que nada, bueno, te han saludado por aquí muchísimos, Ignacio. Imagino que muchos serán pacientes tuyos. Imagino, ya, ya veremos, sí. Yo creo que dudas, de momento no me han preguntado, pero como voy a dejar guardado el directo, si luego tenéis dudas, me las podéis hacer, que yo se las paso a Ignacio y él nos las contesta tan contento. Mira, nos preguntan, ¿habéis hablado de la operación de nariz? Pues no, no hemos hablado. ¿Qué opinas? De rinoplastia, alto insatisfacción, realmente nosotros, sí, porque realmente es verdad que la paciente cuando consulta por una rinoplastia normalmente busca dos cosas. Número uno, un componente funcional, ¿bien? Porque muchas veces se suele acompañar de un problema respiratorio que no respira bien y después de un problema estético. Y sobre todo el problema estético es lo que nosotros más hincapié hacemos, que no nos gustan las narices típicas, ¿no? Operadas estas de así como restringoncita, ¿no? Sí, como chata, chata, chata y demasiado perfecta. Sino que es algo natural, ¿no? Lo que intentamos buscar es eso, que la paciente se vea al espejo y de que no se siga reconociendo, ¿no? Que no le haya cambiado lo que es el rostro. Claro. Nosotros estuvimos prácticamente casi durante tres años con el doctor de la fuente, al cual yo le tengo muchísimo aprecio, muy buen cirujano, cirujano plástico, y es verdad que es una cirugía que se nos da bastante, bastante bien. Porque él era muy experto en rinoplastia. Claro, sí, 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 sí. Ah, vale, hicisteis muchísimas, ¿no? Nosotros, claro, a partir de ahí también tuvimos rotación con el doctor Palacín, otro muy buen cirujano de Barcelona, el cual hace muchísima rinoplastia, y bueno, y hemos hecho cursos en el extranjero, más precisamente en Dallas, en Estados Unidos, para perfeccionar ese tipo de técnicas. Es una cirugía la cual es verdad que nos gusta mucho, pero quizás no se tiene tanto volumen como en las otras. Yo creo que en ese sentido están bajando las rinoplastias por las rinomodelaciones. Es cierto que yo hago, estoy haciendo bastantes rinomodelaciones y os cuelgo algunos resultados, y es verdad que hay gente que con miedo a la cirugía pues se plantea ese tratamiento, que es un mantenimiento anual, pero vamos, tengo muchas pacientes que tienen claro que prefieren la rinoplastia, que quieren algo más definitivo. Mira, nos preguntan también que cuál es el tratamiento que más recomiendas para las cicatrices después de la operación. Para cicatrices después de la operación. Por ejemplo, la dominoplastia o la mastopexia, que también lleva... Sí, depende un poquitín, ¿no?, el tipo de cicatrización que tenga la paciente. Estamos hablando de una cicatriz normal, sin ninguna patología de base. Normalmente nosotros solemos indicar en lo que son los primeros días, incluso casi hasta el primer mes, solamente es para dar papel. Para dar papel nos produce una especie de presoterapia que hace que la cicatriz quede planita y al mes nosotros la valoramos. Normalmente le recomendamos cualquier producto de hidratación, como la doctora Galera... Y lo que va muy bien suelen ser las láminas de silicona. Nosotros las solemos utilizar bastante, tanto para lo que es abdomen como para lo que es el pecho. Especialmente cuando son cicatrices muy extensas, las láminas de silicona también producen un efecto de presoterapia. Y luego otra de las ventajas que tienen es que genera un microclima esa silicona que hace que la cicatriz quede lo más planita posible. Es raro que los pacientes, incluso después de ese tipo de cirugías, se nos quejen por cicatrices patológicas. Genial. Nos preguntan también que si en la intervención de rinoplastia es habitual corregir las dos cosas, la parte funcional y la parte estética. Siempre para que una rinoplastia sea exitosa tienen que ser corregidas las dos. ¿Y eso lo hacéis normalmente los cirujanos plásticos? ¿No es necesario operar junto con el otorrino? No, tened en cuenta al final que lo que es una rinoplastia conlleva muchas veces el manejo de determinadas estructuras y el manejo de determinados tejidos que de otra forma no se pueden conseguir si uno no tiene una formación como cirujano plástico. Nosotros en rinoplastias secundarias, por ejemplo, o sea, pacientes que han sido intervenidos otras veces, tenemos que tomar cartílagos de otros sitios y claro, yo creo que nadie es mejor como un cirujano plástico para poder coger de un sitio, del otro y estar familiarizado con diferentes áreas anatómicas. Mira lo que nos dice en una de tus pacientes, mi cirujano favorito, gran persona y gran cirujano. Ya sé quién es, ahí estoy bien. La has visto, ¿no? Mira, nos preguntan, ¿el desvío nasal va aumentando con la edad? No, lo que hace la edad con el tema de la nariz es un tip drop, o sea, es que se cae la punta. Lo que son los pacientes, tienen una estructura cartilaginosa menos consistente, entonces lo que suele hacer es caer la punta, ¿bien? Eso hace como una punta así como menos proyectada, se dice, ¿bien? Y después también lo que hace es disminuir el ángulo de rotación, que es, digamos, básicamente lo respingoncita que está la nariz. Por eso es frecuente, digamos, con la edad, ver pacientes, digamos, que tienen la nariz como achatada, ¿no? Es por eso. Sí, como sí, más aspecto brujil. Exactamente. Que eso yo me lo he notado, ¿eh? Con la edad. Como esto de hacerse fotos todo el día de frente, de lado, de tal, o sea, te buscan todos los defectos del mundo y es verdad que yo creo que antes tenía la nariz como un poquito más respingona y sobre todo es característico de los niños y con la edad me está bajando un poquito. A ver, más preguntas. ¿Se han animado? ¿Se han animado? Se han animado. Se han habido gente que ha salido ya de trabajar. He escuchado que las rinoplastias ahora son menos agresivas y con menos tiempo de posoperatorio. ¿Qué técnica utiliza el doctor? Nosotros, para él, 99% diríamos de lo que es la rinoplastia suele ser una técnica abierta. Eso consiste en hacer una pequeña incisión, una pequeña cicatriz en lo que es la base de la nariz, ¿bien? Y poder observar todo lo que es la estructura. La rinoplastia no es que tenga, versus antaño, no es que tenga mejor posoperatorio o peor. Digamos, normalmente a los 20 días las pacientes suelen estar haciendo una vida social prácticamente normal. El tema es de que es verdad que es una cirugía que se ha complejizado mucho. Hace unos 20, 30 años, lo único que pedían las pacientes muchas veces era solamente limar el dorso o disminuir exactamente el caballete. Y ahora, cada vez más, se piden determinados refinamientos en la punta que hace que sea una cirugía que, como volvemos a repetir, se ha complejizado. ¿Bien? Vale, vale, vale. Ok. Bueno, por aquí más pacientes tuyas, dos médicos espectaculares, hablan de Israel también, imagínate, ¿alguna manera de levantar la punta de la nariz con botos o con cirugía? Pues mira, Ignacio os cuenta la parte quirúrgica y yo os cuento la otra. La forma de levantar la punta, me imagino que será a esto, ¿no? Lo llamado es rotar la punta y se puede hacer con una técnica quirúrgica o bien quitando un poquitín de lo que es el tabique, ¿bien? Entonces eso hace que la punta vuelva un pelín hacia atrás y rote, ¿bien? Y si no también a través de puntos, ¿bien? Se puede dar justamente una mayor rotación de la nariz. Ok. Pues nosotros los que no hacemos cirugía para eso, ponemos un poquito de botos en la punta de la nariz, en la punta de la columna y entonces el músculo que tira de ello lo relajamos y levanta un poquito hacia arriba. Y luego también se puede poner ácido hialurónico en la base que también empuja la punta hacia arriba y ácido hialurónico justo en la punta moldeándolo al mismo tiempo y también conseguimos levantar bastante la punta. La verdad que es un tratamiento bonito que queda muy bien. Doctor, ¿dónde pasa consulta? Pues el doctor pasa consulta aquí en Talavera, en Dermat4U y en Madrid nos va a repetir la dirección para los que no seáis de Talavera, os pillen mejor. Sí, en la calle Donoso Cortés, número 47. ¿Bien? Se va a quedar grabado el directo, así que... Vais a tener cómo localizarle. Pues nada, chicos, muchísimas gracias porque creo que ha sido un directo chulo y bueno, hemos respondido dudillas que teníais y sobre todo hemos hablado de las cirugías más comunes. Intentaré quedar un poquito más adelante porque el pobre viene de Madrid corriendo y encima yo le pillo aquí para la entrevista, pero intentaré, sobre todo si voy viendo que tenéis muchas dudas de cirugía plástica, pillarle otro día y hacemos otro repasito, ¿vale? Muchísimas gracias, Ignacio. Un beso a todos. Adiós. Muchas gracias. Chao. Adiós también a los de YouTube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!